Ahora a continuación voy a hacer lectura de un poema de amor. Se titula ¿Cuándo? ¿Cuándo la lágrima en el instante mismo de caer sea fósil? ¿Cuándo el pétalo sea piedra y cachetazo? ¿Cuándo se encierren todos los pájaros del mundo en un solo puño opresor? ¿Cuándo se acallen los susurros enamorados de los vientos? ¿Cuándo las estrellas sean discriminadas? ¿Cuándo la madre tenga rostro de nada y las manos sin dedos mueran al pan? ¿Cuándo el útero del mundo estéril de amor quede ya? ¿Cuándo todos los corazones se detengan en el perpetuo erial? ¿Cuándo el ángel tenga su rostro sin luz y Dios sea odio y mentira? Entonces, entonces dejaré de amarte, pero ya no serás, ni yo, porque me habré ido contigo.